Bueno, estamos con el capitán de Sitges, Malcolm van Stieden. Bueno, victoria en casa y bueno, ¿cómo lo habéis presentado? ¿Cuáles has visto que han sido los puntos fuertes vuestros? Bueno, ante nada, un partido muy muy difícil, muy trabado. Creo que nuestra mayor virtud fue la paciencia, ya que hemos tenido que defender gran parte del partido, sobre todo en cinco yardas, muchas melés y muchos mol que logramos resolver. Y la paciencia, gracias a la paciencia han llegado los golpes de castigo y pudimos así anotar y salir victoriosos hoy. ¿Cómo es subir a División de Honor? ¿Ves mucho cambio? Pues la verdad que puedo decir que hay dos ligas y los equipos de arriba tienen un ritmo muy fuerte, están muy preparados. Y en el grupo de abajo es un grupo muy muy parejo, en el que todos le pueden ganar a todos. Y nosotros por suerte hemos tenido ya tres victorias y vamos por el buen camino. Semana que viene descanso, pero la próxima contra Fénix en casa de Zaragoza, ¿no? Exactamente. Bueno, otra final, nosotros preparamos este partido y el que nos viene con Fénix como dos finales, ya que son rivales directos por la permanencia. Y ahora nos quedan dos semanas muy duras para preparar este partido antes del parón de Navidad. Pues muchas gracias, Malcolm. Y bueno, también te damos este obsequio, hacer dos voladores, una cerveza para que la disfrutes. Gracias. Muchas gracias. Y suerte. Muchas gracias.